Amigos y amigas de Colombia, soy Cristian Figueroa, fundador de TG Redes. Y me es grato darles una gran noticia. En el mes de marzo estaremos en Bogotá desarrollando el Circo TG Redes, o Centro Itinerante de Redes Colaborativas. Es un taller de 24 horas introductorio al trabajo en red de los sistemas de articulación colaborativa. En ellos veremos conceptos, metodología y prácticas y experiencias de trabajo en red y formas de gestión colaborativa en las organizaciones. También aprenderemos a usar tecnologías sociales que nos ayuden a fortalecer la colaboración en los equipos de trabajo. Además, revisaremos y trabajaremos el rol del articulador y también identificaremos proyectos para poner en práctica todos los temas que trabajemos. Espero verte en el taller. Será muy importante que estés junto a nosotros y nosotros junto a ti. Abrazos.